Ya llegué a la casa, ya estoy sacando la pizza de aquí de la cajuela. Mucho tiempo en los foros de internet, ¿verdad? Mucho tiempo en los semáforos. Yo trabajé en los foros y en los semáforos, ¿verdad? En los foros de la EMA. Ahí me la pasaba oyendo pendejadas, güey. Sí, las palabras necias a mí me dejaron sordo, compa. Sí, puf. Ay, güey, el pinche techo no cierra. A ver, ¿qué está mal aquí? No sé, no cierra el techo. Tengo que checarlo con calma, ¿verdad? Tendré que checarlo con calma. A ver. Sí, esos semáforos de internet son... Esos semáforos, esos foros de internet son terribles, como el Naringa, ¿verdad? O como el otro, donde mataron al gordo de... ¿Cómo se llamaba? El Reddit. Donde mataron al gordo de... Megabyte. ¿Sí? Sí, 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 sí. Chale, esta chingadera, ¿por qué no...? A ver, cierra chueco. Bueno, voy a... Teléfono, voy a apagar el teléfono. Sí. No sé. No sé. Sí, sí.